Con la finalidad de establecer estructuras organizacionales que reflejen las verdaderas necesidades de la institución, se realizó una reunión entre los directores ejecutivos nacionales y las nuevas autoridades de la Caja de Seguro Social. Con miras a posibles reestructuraciones se presentó el organigrama de la institución con los diferentes niveles jerárquicos y estructurales. Se resaltaron las ventajas, desventajas y evoluciones de la organización a través del tiempo. Las direcciones ejecutivas presentaron propuestas de reorganización que permitan mayor función y accesibilidad encaminada a facilitar los procesos administrativos y mejorar la atención en salud. Sí a la salud. Caja de Seguro Social.